Llegamos al resumen de la tercera ronda del Tata Steel Masters 2021, con todas las partidas de la jornada. Iniciamos con la partida entre noruegos, entre Carlsen y Tari, la cual inicia con D4, caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, transponiendo un gambito de dama declinado. C5, Tari opta por el tan de moda sistema semi-tarach. C por D5 y ahora la también de moda, C por D4. Acá lo que se venía jugando últimamente era caballo por D5 que permite E4, caballo por C3, B por C3, C por D4 y C por D4. Y también está la jugada E por D5 que es el enfoque más clásico, donde en muchos casos las negras juegan con un peón de aislado. Pero en la partida se ha jugado C por D4, dama por D4, E por D5, E4 y ahora una serie de cambios que secarán la posición. D por E4, dama por D8, jaque, rey por D8, caballo G5, tocando en E4 pero también en F7, alfil E6, caballo por E6, jaque, F por E6, alfil G5, caballo C6, enroque largo, jaque. Sigue esto con rey E8, alfil B5, torre C8, rayos X sobre el monarca blanco, rey B1, alfil B4, alfil por F6, con idea de recuperar el peón, G por F6, caballo por E4, F5, caballo G5, rey E7, A3, alfil A5, F4, fijando la debilidad del peón retrasado negro. Sigue esto con H6, caballo F3, torre Hd8, torre por D8, caballo por D8. ¿Por qué Magnus cambia tantas piezas? ¿Qué acaso no está dando la posibilidad a Dari de defenderse mejor? Bueno, puede ser, pero recuerda también que el campeón del mundo es uno de los mejores finalistas de la historia. Así entonces es capaz de sacar agua de las piedras. Sigue esto con torre D1, torre C7, caballo E5, A6, alfil E2, alfil B6, caballo G6, jaque, rey E8, alfil H5, caballo C6, G4, excelente jugada de Magnus buscando abrir líneas contra el rey enemigo, F por G4, torre D6, rey F7, F5, otra entrega de peón más por parte de Carlsen. Bien, sigue esto con rey F6, quitándose los rayos X del alfil blanco, aunque metiéndose los rayos X de la torre. Si entro en esto, Tari seguro que lo calculó bien. Sigue esto con F por E6, por supuesto no, torre por E6, jaque, por rey G5 y la blanca perdería material. Así entonces Magnus juega F por E6. Sigue esto con rey G5, torre D5, jaque, rey F6, caballo F4, alfil E3, caballo G2, alfil G5, controlando cualquier intentona del caballo de las blancas. Sigue esto con alfil por G4, caballo E5, alfil H3, H5, rey A2, torre E7, caballo E1, alfil F4, caballo F3, caballo por F3, torre F5, jaque, rey G6, torre por F4, caballo por H2. Y llegamos a este final donde Tari tiene peón menos, pero piezas activas que le permitirían defenderse. Además, el peón D6 es débil. Sigue esto con rey B3, caballo G4, alfil por G4, H por G4, torre por G4, jaque, rey F5, torre B4, rey por E6. ¡Listo! Esto ya es tablas, pero siguen jugando un poco más. Torre B6, jaque, rey F7, rey B4, rey E8, torre D6, torre D7, rey C5, torre por D6, rey por D6 y ahora rey D8. Oposición, B4, rey C8, A4, rey D8, B5, A por B5, A por B5, rey C8, B6, rey B8, rey D7, rey A8. Y al no poder progresar, Magnus juega rey C7 y ahoga al rey negro, con lo cual esto es tablas. Por cierto, si te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones, además de seguirme en todas mis redes sociales. Jiri contra Donchenko. Partida que inicia con D4, caballo F6, defensa India, C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa Nimso India, caballo F3, enroque alfil E2, desclavándose B6, buscando desarrollar su alfil de dama por la gran diagonal A8-H1, que es el plan típico de dos defensas hermanas, como la Nimso India y la India de dama. Sigue esto con E3, alfil por C3, una jugada que es realizada sin provocación previa, pues tiene el plan que traza alfil por C3, que es lo que juega Jiri. Entonces, caballo E4, instalando Donchenko, un fuerte caballo en el centro. Sigue la partida con torre C1, alfil B7, alfil D3, D6, enroque. Y ahora Donchenko entiende que la pareja de alfiles del rival puede ser muy fuerte, sobre todo porque apunta sobre el enroque negro y aplica la ley que dice que cuando el rival tiene la pareja de alfiles, al menos hay que hacerle desaparecer uno de sus alfiles y juega caballo por C3. Sigue esto con torre por C3, caballo D7, D5, E5, E4, A5, asegurando la casilla de C5 para el caballo. Sigue esto con alfil C2, caballo C5, G3, C6, una jugada importante porque Donchenko busca abrir la diagonal de su alfil a cambio de quedar con un peón retrasado en D6. Y Giri acepta el peón jugando D por C6, que es una decisión curiosa, ya que habitualmente las blancas cuando aceptan estos peones es cuando pueden llevar un caballo D5. Pero bueno, sigue la partida con alfil por C6, D2, D7, D3, G6, torre E1, torre AE8, B3, rey H8, caballo H4, torre B8, A3, yendo por un B4, caballo E6. Donchenko entiende que la casilla de D4 luce mucho más jugosa. Sigue esto con B4, A por B4, A por B4, caballo D4, alfil D1, alfil A8, caballo F3, caballo E6, torre A3, F5, e por F5, torre por F5, caballo D2, torre F7, F4. Buena jugada de Giri, aprovechando que las negras tienen piezas colgando en la columna E. Sigue esto con caballo D4, F por E5, D por E5, dama por E5, jaque, dama por E5, torre por E5, caballo C6, torre E1, caballo por B4, recuperando peón. Sigue esto con caballo F3, alfil por F3, torre por F3, torre por F3, alfil por F3, B5, C por B5, torre por B5, torre B1, torre B8, torre D1, torre F8, alfil E4, caballo A6, torre C1, torre F7, y tras esto, ambos jugadores acuerdan las tablas. Duelo entre el polaco Wojtasek y el holandés Van Forest. Inicia esto con D4, D5, C4, E6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, C5, otra semi-tarach, C por D5, C por D4, dama por D4, E por D5, alfil G5, alfil E7, E3, enroque, torre D1, presionando en D5, alfil E6, alfil D3, H6, alfil H4, caballo C6, dama 4, dama B6, tocando en B2, torre D2, torre FD8, enroque, torre AC8, H3, A6, torre C1, rey F8, alfil B1, caballo A5, dama D4, dama por D4, caballo por D4, centralizando al burro, caballo C4, torre D2, B5, caballo C2, alfil D7, B3, caballo E5. Ahora se liquida todo en la columna C, tras torre por C8, torre por C8, torre por C8, jaque, alfil por C8, alfil G3, caballo G6, F3, alfil C5, rey F2, caballo E7, caballo C1, alfil A3, caballo D3, caballo F5, caballo C2, caballo por G3, caballo por A3, caballo H1, jaque, rey E1, caballo G3, caballo C2, rey E7, caballo D4, caballo F5, caballo F4, caballo por D4, E por D4. Y bueno, esto ya está igualado y continúa unas pocas jugadas más con B4, G4, A5, alfil D3, rey D6, H4, alfil D7, rey D2 y tablas. Caruana contra Duda, que fue una de las partidas más interesantes de la jornada, donde luego de una defensa Petrov, Caruana montó un poderoso ataque que ya vimos en el video anterior, así es que si quieres más detalles de esta partida, te dejo acá arriba en la pantalla el enlace para que veas ese juego completo. El punto es que llegan a un final ventajoso para las blancas, vamos a la jugada número 37 de las negras, la cual es caballo E7, ya que Caruana en un final con calidad de más, equivoca el camino, presionado por el tiempo, y juega torre E1, cuando más preciso era jugar A4 dinamitando el flanco de dama rival. Pero bueno, ha jugado torre E1 como he dicho, rey E8, A4, rey D7, A por B5, otra ligera imprecisión, pues más fina era jugar rey C3, y en caso de caballo D5, entonces rey B2, seguido de C3, aguantando la avalancha negra por el flanco de dama. Pero, en la partida se ha jugado A por B5, A por B5, torre G1, rey C6, H4, caballo F5 jaque, rey C3, caballo por H4, rey B4, caballo F3, torre G6, caballo D4, C3, caballo E2, torre G7, caballo F4, rey A5. Y ahora Duda no dejará progresar a Fabiano, así es que el polaco comienza a repetir jugadas. Caballo E2, rey B4, es forzado, pues no puede permitir el blanco la caída de su importante peón de C3. Caballo F4, rey A5, caballo E2, rey B4 y dablas. Ahora, el líder del torneo, el sueco Grandelius ante el indio Harry Krishna. E4, E6, defensa francesa, D4, D5, E5, la variante del avance, C5, C3, dama B6, caballo F3, alfil D7, haciendo jugar rápidamente a su alfil malo, alfil E2, C por D4, C por D4, alfil B5, enroque, alfil por E2, dama por E2, caballo C6, atacando al peón central, caballo C3, no defendiendo al peón, y el indio juega a caballo G7. Y es que caballo por D4 sería malísima, por caballo por D4, dama por D4, dama B5, jaque, rey D8, dama por B7, y las negras estarían en graves problemas. Así es que lo jugado ha sido caballo G7, dama D3, torre C8, torre D1, H6, alfil D2, caballo G6, H4 para jugar contra el caballo negro, alfil B4, caballo A4, dama C7, H5, caballo G7, alfil F4, dama A5, B3, B5, caballo B2, alfil A3, dama E2, enroque, torre AB1, torre C7, caballo D3, dama B6, B4, A5, B por A5, caballo por A5, y ahora el caballo negro bien podría llegar a la casilla de C4, y el sueco juega ahora alfil C1, que solo facilita las cosas a las negras. Mejor era jugar caballo D1 con ida de caballo C2 tocando al alfil rival. Pero en la partida se ha jugado este errático alfil C1, alfil por C1, torre D por C1, torre por C1, jaque, caballo por C1, y captura de caballo el sueco para llevarlo más adelante a la casilla de C5. Sigue esto con caballo C4, caballo B3, torre A8, torre C1, caballo C6, G3, torre A3, rey G2. Vamos viendo que la posición negra es muy activa y la de las blancas como que ya no logra progresos. Sigue el juego con torre A7, presionando sobre A2, torre C2, caballo B4, torre C3, cae el peón de A2, caballo por A2, torre D3, torre por B3, torre por B3, caballo C1, dama C2, caballo por B3, dama por B3, dama A4, dama B1, B4, y ante esto el líder del torneo, Grandelius, abandona la partida. El peón B va a avanzar sin mayores problemas y no hay cómo frenar esto. Buen triunfo de Hare Krishna. Acá se enfrentan el joven gran maestro ruso Sipenko y el super gran maestro francés Bachelagrav. Inicia esto con E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, y ahora en lugar de capturar de caballo que es lo natural, el ruso juega dama por D4, evitando la naidor de Bachelagrav. Sigue esto con caballo C6, dama E3, una retirada curiosa, aunque jugada por algunos grandes maestros. Acá lo más natural es alfil B5, alfil D7, alfil por C6, alfil por C6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, seguido de enroque largo con juego interesante. Pero en la partida de Sipenko ha jugado dama E3, Bachelagrav continúa con caballo F6, alfil E2, G6, enroque, alfil G7, torre D1, enroque, caballo C3, alfil E6, luchando por el control de la casilla de D5, así es que el ruso se anticipa jugando caballo D5. Sigue esto con torre D8, C3, torre E8, dama F4 con idea de dama H4, dama A5, dama H4, caballo por D5, E por D5, alfil por D5, las negras ganan un peón, aunque esto las blancas lo tenían ya medido, ya que ahora responden B4, poniendo en aprietos tanto a la dama como al alfil rival. ¿Qué hacer? Bueno, lo que hace Bashir, alfil por F3, renunciando a su dama a cambio de material. Sigue esto con B por A5, alfil por E2, torre D5, alfil por C3, torre B1, caballo B4, y la torre blanca no tiene buenas casillas, así es que Sipenko responde torre D4, entregándola lo más caro posible, alfil por D4, dama por D4, caballo C6, dama D5, alfil A6, por supuesto evitando la caída de su peón de B7, alfil G5, caballo E5, alfil E3, torre C3, torre B3, torre C2, torre B1, torre C3, torre B3. Fíjate que están como que repitiendo, ¿no? Bueno, sigue esto con torre C2, torre B1, torre S8. Bashir intenta jugar a ganar de la posición, pero las blancas están bien plantadas. Sigue esto con H3, evitando temas de mate en la primera fila, torre 2 C3, torre B3, torre C2, torre B4, torre 2 C3, torre B3, torre C2, torre B4, torre 2 C3, torre B3, y luego de esto acuerda las tablas, y es que no hay forma de progresar para ninguno de los bandos. Y llegamos a una de las pocas partidas que no fue tablas en esta ronda. Juegan el gran maestro iraní Firuja y el gran maestro español Antón. D4, caballo F6, defensa india, caballo F3, D5, alfil F4, planteándose el sistema Londres. C5, E3, caballo C6, caballo B2, C4, E4, alfil F5, alfil B5, clavando al caballo para luchar por el control de la casilla D5, torre C8, C3, E6, dama E2, caballo D7, desclavándose, H4 y el iraní ya avisa que se lanza al cuello. Ya en sí es muy difícil imaginar un enroque corto de las blancas. Veamos cómo se decanta este juego. Sigue esto con A6, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, alfil E7, rey F1. Ok, las blancas ya no se van a enrocar y la torre de H1 algo de juego tiene por la columna H. Sigue esto con dama B6, tocando en B2, torre B1, dama B5, forzando el cambio de damas. Dama por B5, A por B5 y ahora como la idea de las negras es jugar B4, Firuja se anticipa y juega A3. Sigue esto con H5, caballo B3, F6 para rey F7, quitándose así del centro. El rey de las negras, torre E1, rey F7, caballo C1, caballo F8, caballo D3, caballo G6, alfil G3, caballo A5, rey G1, caballo C4, torre E2, torre HE8, rey H2. Curiosamente Firuja ha creado este enroque artificial llevando a su rey a la esquina del tablero y abriendo el paso a su torre del ala de rey para que vaya al centro. Todo muy novedoso en esta partida. Sigue esto con alfil F8, torre HE1, B6, rey G1, torre A8, alfil F4, ofreciendo su alfil londinense, pues es una posición ideal para jugar con caballos. Además, el alfil puede ir a C1 para defender a su peón de B2 y mantener una diagonal amplia desde C1 hasta H6. Sigue esto con torre AC8, G3, torre C6, rey G2, alfil E7, caballo G1, alfil F8, caballo H3, alfil E7, caballo G1, alfil F8. El niño feliz repite, quizás para ir a tablas, pero Firuja quiere ganar y juega a caballo F3, evitando las repeticiones, aunque tal vez Antón tampoco quería tablas y en realidad hizo estas jugadas rápidas para ganar segundos en el reloj. ¿Quién sabe? Sigue esto con alfil E7, rey H3, torre A8, alfil C1, torre E8, G4, buscando abrir el juego. H por G4, jaque, rey por G4, torre H8, H5, caballo F8, caballo F4, alfil D8, torre H1, torre G8. Y ya el niño va quedando inferior. Más fino era jugar G5 bloqueando la posición o provocando más cambios. Tras H por G6, jaque, captura el paso, caballo por G6, torre por H8 y caballo por H8. Pero en la partida el español ha jugado torre G8, el iraní juega caballo H4, alfil C7, caballo F, G6, caballo D7, torre H1, torre E8, alfil F4, alfil por F4. Otra imprecisión, que deja débil para siempre al peón E de las negras. Acá era mejor jugar F5 que tú dirás, oye, pero el peón D6 queda retrasado y débil igualmente. Sí, pero las negras pueden cambiar algunas piezas y entonces el peón D6 ya no sería tan débil. Por ejemplo, una línea de muestra. Podría seguir esto con rey F3, caballo F6, alfil por C7, torre por C7, caballo F4, caballo por H5, caballo por H5, torre H8, rey F4, torre por H5. Y fíjate, el peón E6 queda débil, pero las negras atacan al caballo blanco y al peón de B2. Así es que, ojo, era mejor F5. Pero el niño juega caballo, perdón, alfil por F4. Sigue esto, caballo por F4, torre D6, rey H3, caballo F8, caballo FG6, caballo H7, F4, fijando aún más la debilidad del peón E6. Sigue esto con torre D8, torre G1, caballo D6, torre G2, torre G8. Las cosas van empeorando para el español. Caballo E7, bonita jugada. Y las negras juegan caballo G5 jaque. En caso de rey por E7, entonces torre por G7 jaque, torre por G7, torre por G7 jaque y a la siguiente caería el caballo negro. Así es que la partida se ha jugado caballo G5 jaque. F por G5, rey por E7, G por F6 jaque, rey por F6, torre G6 jaque, rey F7, caballo F3, torre Df8, caballo E5 jaque, rey E7, torre por G7 jaque, torre por G7, torre por G7 jaque. Mejor estructura de peones y peón pasado en la columna H. La ventaja decisiva es para las blancas, por supuesto. Sigue esto con rey F6, H6, torre G8, perdón, torre H8, rey G4, torre por H6, torre D7. Y tras esto las negras abandonan. Fíjate, hay amenazas sobre el caballo y si este se quita, vendría un mate con torre en F7. Excelente, ¿verdad? Bueno, este ha sido el resumen de la ronda número 3. Ah, y por supuesto te dejo aquí en la pantalla ya mismo la tabla de posiciones y verás que ya no hay un solo líder. Con la caída de Grandelius, algunos cuantos más se han sumado al liderato. Recuerda apoyar con tu like, suscribiéndote también al canal, sígueme en las redes sociales que están en la descripción y nos vemos en el próximo resumen. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo vídeo o directo en nuestro canal. Gracias. Gracias.